Las dos ya estamos lo suficientemente molestas la una con la otra. Es ella, ¿no? La Silvana. ¿Quién? Nadie te obliga a tomarle cariño a Nazarita. Las suegras y las nueras están condenadas a odiarse. Quiero que... tú produzcas mi primera película. A lo mejor estoy enamorada. Pasé la noche donde la cara. Y adivinen quién estaba ahí. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control.